A ropeta vine a la puerta, a ropeta vine a la puerta ¿Quién es? Yo soy tu marido A ropeta que me gusta, a ropeta Que calor tengo yo, que calor tengo yo A los pibes los chorros, a los pibes el grupo Te amo, te amo Bueno tío, dale Te amo, te amo Coño, yo también te quiero tío Bájale, no Salve, 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 salve Mamá Mamá Eh, ¿qué le pasa? Eh, pásate, este es un malto Este va a ser cagado, no me importa Yo tengo tiempo, así que rico Sí Hacelo cagado, pariente, hazelo cagado No le tengas miedo vos Vamos, pariente, vamos, pariente Tira el cigarrillo, tira el cigarrillo Quédese inquieta Eh, mierda ¿Qué Que Tira